Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema frecuente que nos sucede en la práctica diaria. Vamos a hablar acerca de qué es la electromiografía. Muchas veces, como ya hemos platicado en este canal, hacemos este estudio o solicitamos este estudio. La mayoría de los pacientes tienen muchas dudas acerca del mismo, entonces el día de hoy les vamos a platicar un poquito acerca de qué es, para qué se utiliza, más o menos en qué consiste. Y cuáles son las molestias que pudiera ocasionar para disminuir un poquito la ansiedad que le da a los pacientes. Los especialistas en Medicina de Rehabilitación se dedican a varias cosas, entre ellas a realizar los estudios de neurofisiología o electromiografía. Si aún no saben qué es lo que hace un especialista en Medicina de Rehabilitación, les dejamos por acá el enlace al video que hicimos previamente. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de este estudio. La mayoría de las veces nosotros, los neurólogos y los traumatólogos, vemos algunas enfermedades que tienen que ver con lesiones o problemas en los nervios y en los músculos que estos acompañan. Entonces, una manera de darnos cuenta o tener el diagnóstico de que algo de esto está lastimado es a través del estudio de la electromiografía. La electromiografía es un término amplio que engloba dos estudios más o menos importantes. El primero de ellos se conoce como velocidades de conducción. Entonces, lo que hacemos normalmente es medir qué tanta corriente está pasando a través de los nervios, algo parecido a cuando un electricista utiliza un voltímetro. Y esto nos permite compararlo con tablas de pacientes sanos que ya tenemos, de qué tan rápido pasa el impulso de la electricidad y más o menos cuánto voltaje tiene que tener. Por ejemplo, en el caso de algunas lesiones en los nervios de las manos, por ejemplo, el túnel del carpo del que ya hemos platicado por aquí también, lo que hacemos es colocar unos electrodos en los músculos que van hacia este, o que le dan información a este mismo nervio, y damos un impulso eléctrico que recorre esta estructura. Entonces, ahí nos fijamos qué tan rápido pasa este impulso y de esta manera nos damos cuenta si hubiera alguna lesión. Y la manera en que vemos o determinamos si hay alguna lesión es a través de los valores que se encuentran afectados. Por ejemplo, si el tiempo se alarga o se atarda mucho más de lo normal, pensamos o inferimos que el problema con el nervio, imaginando que el nervio es un cable, es la cobertura o el plástico que lo recubre. Si el voltaje es el que se encuentra disminuido, el problema normalmente es que los cablecitos de cobre que están adentro del cable son los que se encuentran dañados. Ahora bien, la miografía es un estudio que nos permite valorar los músculos como tal. Entonces, lo que hacemos es introducir una aguja, como si fuera una aguja de acupuntura, que en la punta tiene un electrodo y este electrodo tiene la capacidad de registrar la actividad eléctrica que sucede en el músculo. Cuando nosotros hacemos un movimiento y se contrae el músculo, lo que sucede es una despolarización, es decir, un aumento en el voltaje y normalmente cuando no estamos moviendo no debería haber actividad eléctrica. Si nosotros introducimos esta aguja y nos damos cuenta que hay actividad en reposo, quiere decir que algo está sucediendo con el nervio. O sea, el músculo se salió de control y por eso hay actividad eléctrica. Todos estos datos son muy útiles para nosotros, para los neurólogos y para los traumatólogos, para hacer algunos diagnósticos. Lesiones de nervio periférico, radiculopatías o situaciones que pudieran necesitar de una cirugía. Entonces, hay veces que los pacientes nos dicen es que tengo dolor, pero pues nadie me hace caso, nadie me cree. Y muchas veces cuando estamos frente a uno de estos pacientes en los que necesitamos saber el diagnóstico, pedimos o realizamos uno de estos estudios de electromiografía y nos damos cuenta de ello. Otras veces, por ejemplo, lesiones o enfermedades que lastiman los nervios, como es el caso del Guillain-Barré, del que ya hemos hablado por aquí y les dejamos por acá el video y el enlace en la descripción, existe o permite que haya un diagnóstico a través de checar la actividad eléctrica precisamente de varios nervios porque la enfermedad desmieliniza o le quita el recubrimiento al cable de muchos nervios. Entonces, los problemas que hay con este es un poco de incomodidad, que no es para todas las personas, es decir, algunos de los pacientes realizan el estudio y no tienen ningún problema, pero otros que son un poquito más sensibles tienen un poco de molestia en los impulsos eléctricos, no se siente como un toque, como te lo han platicado, y algunos otros tienen un poquito de problema en la inserción de la aguja. Más allá de esto, el estudio es muy sencillo, es muy rápido y no tiene ninguna otra complicación. Entonces, no hay nada que preparar cuando te van a hacer una electrodemiografía, no es necesario que acudas en ayuno, no es necesario que hayas suspendido tus medicamentos, si acaso unos muy puntuales que te dirá el doctor que disminuyen la capacidad de transmitir la electricidad en los nervios, pero en la mayoría de las ocasiones todos tus medicamentos para alguna otra enfermedad no tienen ningún problema. Hasta aquí entonces la información acerca de qué es o qué tienes que saber tú cuando te realizan una electrodemiografía. Si el video te pareció interesante o te quedaron algunas de las dudas, platícalos en la sección de comentarios, si no, pues comparte el video para que le llegue la información a muchos más pacientes. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!